Bueno. Ahora sí, estoy grabando otra vez. Ok, estos pecesitos, ¿qué dicen? No, me quedé pensando en eso que decías, en un momento que decías que uno, como que hay una cosa muy sutil adentro del corazón, donde uno siente o que se abre o que se cierra. Ajá, claro. Pero esta cosa que a mí me pasa muchas veces, que es alquilar muy fino, yo lo llamo de como alquilar fino, uno tiene que estar muy atento porque a veces las diferencias son muy sutiles dentro del corazón cuando uno hace una ceremonia, trata de conectar con algo. Muy sutil. Muy atento, o sea, en un nivel muy, muy sutil. Sutil porque no se pueden hacerlo. No es para ti para hacer. No es para ti. Solamente pueden dejarse. Tienen que aprender de no hacer. Para abran, para que se abran. Claro. Y también, era un problema del estado general, del estado de ánimo. Era un problema del estado de ánimo. Porque estaba, si no está feliz, entonces hay dificultades adentro que no se pueden pasar. Porque estaba enojar. Porque estaba enojar. Porque estaba enojado. Estaba tristeza. Era, 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 um, depressed. ¿Cómo se dice depressed? Depresurada. 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 Depresurada.